Bueno, y ya me invito a las nueve en punto, viene Isla Paraíso, que está de show a las diez, Telenoticias, y a las diez y treinta viene Hexatlón. Así que mira, el bloque sigue, Telemundo, para que usted la pase bien, se quede en su casa, tranquilo, y ahora, señoras y señores, el más esperado con nosotros, Tatín, dímelo Tatín. Eso, esto no cambia. Saludos, Ale. Oye, qué bueno, qué maratón, bueno, has hecho hoy, tres horas, tres horas, esto está increíble. Bueno, Ale, mira, tú sabes que me duele, me duele el hijo, me duele el hijo, el hijo. ¿Te duele qué? El hijo, el hijo, el hijo, el hijo. ¿El hijo? El hijo. Sí. ¿Cómo que el hijo? El nombre del padre, del hijo y del espíritu, es una broma. Mira, te tengo un chiste, te tengo un chiste. Tíralo a medio, dale. Y va, va, va un avión, un avión. En ese avión van a dar los peritos. Y va Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Y va un sacerdote, mayorcito, él, por casi 38 años. Y cuando van por el aire, el avión empieza a tener falla mecánica. Y entonces, Nicolás Maduro se asusta porque dice, esto se va a caer. Y solamente hay dos paracaídas. Nicolás Maduro agarra el paracaídas, se lo pone y se tira porque él dice que él es el presidente más inteligente que ha habido en Venezuela. Y se tiró. El cura, que le da pena con Pepito, le dice, Pepito, caramba, no había más que dos paracaídas. Ponte el que queda. Tírate con él, que yo estoy viejito. Y ya, pues ya yo viví mi vida. Pepito le dice, señor cura, no se preocupe. Todavía quedan los dos paracaídas. Póngase usted uno y yo uno. Él lo que cogió fue mi mochila de la escuela y se tiró. Buenísimo. Gracias, Tatín. Y ahora, señoras y señores, nos vamos con la muralla. Tamara versus Sudeli. Gracias a nuestra buena gente de Lotería Electrónica que te dice, oye, pompeate este verano con la Lotería Electrónica que está regalando un total de 150 mil dólares en premios. Desde 500 dólares hasta un gran premio de 50 mil dólares. Participa jugando 5 dólares o más en cualquier juego de Lotería Electrónica y envía por correo tu cupón de participación o instantáneo no premiado, que suman 5 dólares o más. Así mismo es, pompeate este verano con la Lotería Electrónica y participa. Ya para reglas y para más detalles, visita la página oficial de Lotería Electrónica en Facebook. Juega pa' que te pegues. Bueno, tengo a Sudeli y tengo a la que no se deja Tamara. Vamos a ver quién están. Tenemos por ahí, vamos a ver quién tenemos por ahí, J.D. Vamos a buscar en este momento a quién tenemos por aquí. Tenemos a Yareli. Yareli, está aquí. Yareli, buenas noches. Ahí está Yareli. Sí. Yareli está aquí, Yareli. Yareli, ponme ahí a Yareli. Yareli, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Yareli, ¿cómo estás? Buenas noches. Yareli, ¿cómo estás? Bien. ¿De qué pueblo eres? De Caguas. ¿Y con quién estás ahí? Estoy con mi esposo y con mis hijos. Muy bien, Yareli, ¿a quién tú le vas? ¿A Sudeli o a Tamara, la que no se deja? ¿A quién a Tamara? A Tamara, muy bien. Y próximo participante, lo tengo por ahí por Zoom. Hello, ¿a quién tengo, J.D.? Bueno, tengo a Lisbeth también. Lisbeth está aquí con nosotros, que prende el micrófono, Lisbeth. Lisbeth, buenas noches, ¿cómo estás, Lisbeth? Todo bien. ¿De qué pueblo eres, Lisbeth? San Juan. De San Juan. ¿Y cómo se llama ese chico ahí? ¿Cómo se llama el chico? Mi nene, yo soy él. Muy bien. Lisbeth va con Sudeli. Está bien, si Sudeli gana, tú te llevas los 200 dólares de lotería, ¿ok? Así que comenzamos, señoras y señores. Comenzamos con Tamara. Comenzamos, señores y señores. Dale, Tamara. Ahí está Tamara, señores y señores. La que tumbe los globos arriba, la bandeja, perdió. Oh, oh. Sudeli viene agresiva, Sudeli viene agresiva. Ay, 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 ay. Mire para allá, ¿qué es eso? Sudeli, si le ganas a Tamara, hay un problema. Sudeli, pero qué agresividad. Si le ganas a Tamara, te... Eh, pero de dos en dos, ¿qué es esto? Tamara te va a entregarle el cheque tarde. Vamos a ver. Vamos, Tamara, sin miedo, que se puso el yaque rojo. Se puso el yaque rojo. Ahí está. Pero, ah, le metió. Ahí está Sudeli. Vamos a ver. La que tumbe arriba la bandeja, perdió su participante, ¿ok? Exacto. Yareli está con Tamara y Lisbeth está con Sudeli. Allá, y ahora vamos, Sudeli. Dale, Sudeli. Ahí está. Ahí mismo, eso es. Ahí está Tamara, vamos a ver. Ahí está, vamos allá. No te dejes, no te dejes. Ahí está, vamos a ver. Vamos, Tamara, vamos, sin miedo. Vamos, ay, vencito. Yo espero que a Tamara le vaya bien, porque si no a Adolfo es que le va mal por la noche. Le va a ir mal, le va a ir mal. Le va mal. Sí, le va mal porque Sudeli practicó. Sí, Sudeli practicó. Vamos, Sudeli, voy a ti, vas tú ahora. Vas tú, Sudeli, sí. Ahí está, vamos a ver Sudeli, vamos a ver Sudeli. Ahí está. Vamos a ver. Ahí, 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 ahí. Si Tamara gana, Yareli se lleva 200. Si Sudeli gana, Lisbeth se lleva 200. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos, Sudeli, toca Sudeli. Ahí va, ahora está más suavecita. Vamos a ver. Ahí va. Se fue. Ah, yo creo que Tamara pierde ahora, Alex. Vamos a ver. Yo creo que Tamara pierde. Yo creo que pierde hoy. Usted sabe las personas que son competitivas. ¿Cómo? Jacy, tú sabes las personas que son competitivas. ¿Qué no le gusta perder? Tamara es una persona competitiva. Qué agresividad, qué agresividad. Vamos, Sudeli. Sudeli sin miedo ahí, sin miedo. Ay, 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 llegó el momento. Llegó el momento. Dale, viene, nos fuimos. Llegó, ahí va. Ahí está Sudeli, ahí está Sudeli. Sudeli no quiere perder hoy. Dale, dale, Sudeli, dale. Hoy no quiere perder. Vamos, agresiva. Hoy no quiere perder. Se fue, se fue, Sudeli, dale que se fue. Ahí está, ahí está. Se fue. Ahí, 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 ahí. Dale, Sudeli, dale que se fue. Vamos. Oh, 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 oh. Ganó Sudeli. Ganó Sudeli. Lisbeth ganó 200 dólares. Lisbeth ganó 200 dólares con Sudeli, pero... Yareli, ponme a Yareli ahí. Fuerese, fuerese, ¿dónde está Yareli? ¿Dónde está Yareli? Ah, ya la veo, ya la veo. Un momento. Yareli, tú ibas a Tamara, ¿verdad? Ahí está Yareli. Yareli, tú ibas a Tamara, ¿verdad? Yarel, tú ibas a Tamara Pues Como Como estamos así hoy Yo lo que voy a hacer Porque mira Voy a hacer un empate Voy a dar 200 dólares Cada una 200 dólares Todos son ganadores 400 dólares Gracias Lotería Electrónica Vamos a una pausa Venimos ya, este Puerto Rico gana Vengo rápido Gracias